Relativo con la curva, hay distintas especialidades, vienen distintos profesionales que están atendiendo tanto a la mañana que en algunos casos a la tarde. Y bueno, mañana empieza otra especialidad, que no quiero decir el nombre porque tengo miedo de equivocarme, pero la licenciada Paola Tramontana es una de las que habló para que le hiciéramos un espacio. Bueno, gracias a Dios los días viernes hay espacios como para que ellas atiendan, así que bueno. Otra especialidad más para la curva, para los vecinos, para la gente. En este caso creo que más orientado hacia la mujer, hacia la problemática de la mujer. Así que bueno, después le voy a tener que preguntar a ella bien cómo es el tema, pero ya mañana arranca, sí. Bueno Julio, como siempre el agradecimiento por las atenciones cada vez que nos llegamos a la curva. Bueno, gracias a vos Fernando porque siempre te venís en persona hasta acá. Y bueno, de a poquito ha sido un año muy difícil. No sé si vamos a completar las metas que nos habíamos trazado, pero vamos a tratar de por todos los medios hacer lo que los vecinos nos pidieron y seguir teniendo todo limpio.